Hola, mi nombre es Hugo Dománico y soy director y fundador de Instituto Técnico de Oficios Celsius, con más de 15 años de trayectoria en el mercado y con más de 60.000 egresados a lo largo de todo este ciclo. Nos especializamos en los cursos de oficios y formación laboral presenciales y en este caso vengo a ofrecerte y a contarte lo novedoso de nuestros cursos 100% online a través de contenidos propios, vídeos propios hechos en nuestro propio instituto y una plataforma web amigable donde desde cualquier dispositivo te vas a poder conectar y vas a poder realizar este trayecto educativo. En nuestro curso de electricidad domiciliaria nuestro objetivo es que te conviertas en un instalador electricista experto. A través del recorrido de nuestro contenido vas a poder realizar los cálculos necesarios para poder realizar una instalación segura. Vas a poder interpretar planos y en ese sentido realizar instalaciones correctas. No pierdas tiempo, convertite en emprendedor y empezá a cambiar tu vida hoy con Instituto Celsius.